Tenemos Barrio Obrero, como decíamos, nos habíamos adelantado y su banda, la agrupación musical con Chitas Band, con 15 miembros, como decíamos, y que está interpretando... Bueno, no sabemos si será el himno o no, pero como decíamos, es una buena noticia que lo hayan recuperado, así que les damos la enhorabuena. Vamos a escuchar. ¡Gracias! Bueno, efectivamente era Barrio Obrero porque hemos visto a Mariano Postigo, que sabemos que es miembro de Barrio Obrero.